¡Lazy Suárez! ¡Lazy Suárez! Es lo más guapa que nunca ¿Tú crees? Sí, así es Cuenta por qué ¿A qué se debe? ¿Qué pasa? Porque hoy día venimos a concursar dos ¿Dos? ¿Cómo dos? Claro, Lazy y Lazy El día de hoy he venido a contarles porque tenía un compromiso con Katy De verdad que la adoro, la quiero mucho Y le dije que el día de hoy iba a venir a mostrarles ¡Felicitaciones! 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 ¡Qué lindo! Un sobrino más, un sobrino más Ok, la parucita Katy también quiere El día de hoy Tengo que llevarme la plata para la cuna de mi hija ¡Ya está! Ya tengo ya cinco meses y medio Justo el día de hoy estoy cumpliendo cinco meses y medio Estoy súper contenta de estar acá con los chicos de combate Recontrarme con la gente Ya mi Victoria Valentina vendrá para la concursa de combate en el 2020 Hay planes de matrimonio Mi novio está súper feliz Gracias a Dios mi bebita Es una bebita fuerte Es una bebita grande Como su padre Tan solo sentir ese sentimiento de madre es inexplicable Yo creo que mi bebé ha venido a cambiar mis pensamientos Mi ritmo de vida Escúchame La siguiente del grupo de combate ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!